En esta ocasión, aquí tenemos que las esquinas rojas, que han leído para el día tan listo para entrenar a flor y en la esquina azul, que es lo que es lo largo, hay muchos cuantos flores listos para pintar y ya están grandes, abriendo la división de los chocs, como si el arte de este combate y ya está prácticamente todo listo y agradecer a todo el público que hoy se ha dado allí está en este auditorio gracias por su presencia, la verdad que no damos el gusto que siguen la presión desde el torneo 1-2-5 y arrancamos con este ejercicio de hoy ¡Gracias a todos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! necesitan también para elevar el nivel así cada vez van ag который cuando nos toque la Olimpiada Nacional ¡Cuidado! ¡Cuidado con los Z notedipa! ¡Así es! y ojalá raquelfe los nuevos boaguistos de Zamenuzico en la ольш Java Presidente que ¡Gallardo detrás del bajo аждerme adelante! ¡Queremos mal box! El rojo, el rojo así, mira, se miraba en la mandíbula, 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 aquí en esta gran función de cuantos señores, 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 más amables lindo y querido, aquí en la puntera de Reino Tomar, estamos viviendo este gran combate, y es que el Gato Hernández se los llama, y nos va a decir, nos va a recargar, como que de resto se empate para estos dos ahí está, el empate para los atendidos, y para los atendidos recuerdenlo, cuida de los atendidos jugadores, y nos va a ayudar mucho, seguramente, en los próximos eventos nacionales, en la ciudad de San Gabriel y después de esta que fue la segunda periodo de exhibición, nos vamos con la tercera, entre dos creadores